Bueno, buenos días y muchas gracias a las instituciones que han organizado este evento y por supuesto a las personas que hay detrás y nos han estado informando de cómo había sido el evento y muchas gracias por la organización. Bueno, yo quizá voy a hablar menos sobre el cambio climático, pero sí de un fenómeno de cambio global que de alguna manera está influida por el cambio climático que tenemos ahora y lo que va a continuar en el futuro. Hemos visto mucho calentamiento, hemos visto mucho incendio, mucho fuego, entonces quizá ahora alguien piense que con esta presentación sobre invasiones biológicas pues voy a hablar de aliens que vienen a la Tierra y no, no va de eso la charla. La charla va sobre el intercambio de especies que estamos realizando desde unos continentes hacia otros, desde unas regiones hacia otras. Lo que estamos haciendo de alguna manera es mover la Tierra y pues asistiendo a la migración de especies y aquí tenéis algunos ejemplos, tenéis el siluro, tenéis la uña de gato, tenéis el visón americano, el mosquito tigre, las cotorras argentinas o el cangrejo azul. Son especies que tenemos en la comunidad autónoma valenciana pero que tienen otros orígenes, asiático, americano, etcétera. Solo pensad que mientras estamos aquí en este momento nosotros sentados y movernos, pues este es el intercambio que hay de bienes y de productos de unas regiones a otras, movimientos de plásticos, de madera, de animales, de plantas, de suelo, de metales, etcétera. O sea, introducimos nuevas especies y también mercancías que son susceptibles de tener propágulos de otras especies. Para que os hagáis una idea, yo como ahora vivo en Sevilla y hemos vivido el aniversario de la primera circunnavegación, pues este es un mapa que nos ha retrocedido en el tiempo. Pensad que las rutas comerciales marítimas en la era de los descubrimientos era así de simple, era muy simple. El imperio español y el imperio portugués se habían repartido el territorio y había unos pocos viajes que se realizaban a zonas muy concretas, de Norteamérica, de Sudamérica, Sudáfrica o lo que llamaban las Indias Orientales. Esto era hace 500 años y ahora lo que tenemos es esto, solo en cuestión marítima. Solo en cuestión marítima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando del proceso de invasión? Estamos hablando de un proceso que hemos visto a tiempo real con la pandemia. Es lo mismo. Cuando hubo la pandemia, yo cada día tenía la sensación que era como que lo que me he dedicado a los últimos 20 años lo veía en una semana. Y era lo siguiente. Tenemos el transporte de especies de otras regiones, se introducen, algunas se establecen en el medio natural, se dispersan en este medio natural y puede ser que haya una expansión muy rápida de manera que ya hablamos de una invasión. Y este es el mismo fenómeno que se da en las epidemias sanitarias. Hay una exposición a un agente infeccioso, la infección dentro del cuerpo, la transmisión de esta enfermedad de una persona a otra y luego la expansión epidémica. O sea, es el mismo proceso. Y la gestión que hay que realizar para parar este proceso tiene incluso el mismo vocabulario en ecología que en las epidemias. En las etapas primarias hablamos de prevención, hablamos de detección temprana, hablamos de control, erradicación y como esto casi nunca podemos hacerlo, tenemos que estar pensando en un manejo a largo plazo. Es exactamente el mismo proceso entre personas, pues entre ecosistemas que están separados. Introducciones directas, introducciones directas de especies que estamos realizando, pues serían, por ejemplo, las especies que introducimos cinegéticas, pues para disfrutar de la caza introducimos especies de otras regiones y lo mismo hacemos con los peces, o sea, la práctica esta de pescar el pescado más grande, ¿no? Aunque luego lo pesquemos y lo volvamos a meter otra vez en el embalse o en el río. Otra vía de introducción muy importante es el de plantas ornamentales. ¿Y qué ocurre con las plantas ornamentales? Pues que cuando hacemos las podas, cuando hacemos las limpias, dejamos estos restos fuera del jardín y invaden todo el espacio natural. Esto sería una zona costera, que es una de las zonas donde más especies exóticas, invasoras, encontramos. Otra introducción directa es el de las mascotas. ¿Qué ocurre cuando nos cansamos de ellas? Pues que las dejamos en medio natural porque pensamos que ahí serán más felices y tendrán más espacio y van a encontrar compañeros, pero esto no siempre es así. Pero también tenemos introducciones accidentales, introducciones que tienen lugar debido, por ejemplo, al movimiento de tierras y estas tierras pues no solo tienen semillas que proceden de otros territorios, sino que pueden tener nematodos, microorganismos, insectos, etc. El caso de las malas hierbas, las semillas que plantamos, por más puras que pensemos que están, siempre vienen contaminadas con otras especies. Entonces esto sería otro caso. O estas ruedas pudieran ser quizá la vía de entrada del mosquito tigre. Pues aquí se encharca un poco de agua, estas ruedas se llevan de unas regiones a otras y pues las larvas del mosquito se han introducido. Y muy importante, relacionado con el trasvase, los grandes trasvases de agua han sido también la vía de entrada de muchas especies no deseadas de unas regiones a otras. Si, por ejemplo, realizáramos un trasvase de agua del Ebro al Guadalquivir, por ponerse un caso, ¿qué ocurriría? Pues que introduciríamos el mejillón cebra y eso no es nada deseable. Hablando de agua, tenemos también los canales, el canal de Suez, el canal de Panamá. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, hay dos maneras en que las especies pueden entrar. Una es por la vía propia del canal, otra pues por especies que pueden estar pegadas en los cascos o, muy importante, el agua del astre, el agua del astre que se utiliza para balancear el barco, el peso del barco. Entonces, pensad que puertos donde hay un gran movimiento, un flujo comercial muy importante, por ejemplo, el número que siempre se da de la Bahía de San Francisco, en la Bahía de San Francisco donde llegan muchos barcos de Asia, pues más de un 30% de los invertebrados que hay en la bahía son de un origen exótico. Para que os hagáis una idea, en España tenemos más de 900 especies exóticas en el medio natural, algunas de ellas invasoras y ¿cuál ha sido su vía de entrada? Pues algunas por agricultura, mayoritariamente serían especies introducidas ya hace mucho tiempo, que se han escapado al medio natural, por silvicultura, algunas especies de árboles y aquí tengo que decir el eucalipto es una especie invasora. Eso no quiere decir que no tengamos que plantarla o que no queremos plantarla y que no reporta unos beneficios económicos, sí, claro que sí, pero es invasora en el sentido de que se expande fuera de la zona de plantación. Malas hierbas, muchas de ellas quedan confinadas en el cultivo, pero algunas también pueden pasar a las zonas naturales y mayoritariamente son especies introducidas por jardinería y muchas de ellas no sabemos, involuntaria, no sabemos realmente cómo han sido introducidas, pero las vías son múltiples. Por ejemplo, una vía muy importante que está existiendo actualmente es para hacer frente al cambio climático, a regar menos las plantas de jardinería, pues que estamos haciendo, xero, jardinería, introducir especies de zonas semiáridas o de zonas áridas que necesitarán menos riego, pues hay que ir con cuidado porque algunas de estas especies tienen capacidad de invasión. Los biocombustibles, hemos oído hablar mucho de ellos y estamos de acuerdo que son una vía alternativa de combustible, pero también ha habido el planteamiento de grandes plantaciones de especies que son invasoras, o sea, lo que conviene para tener un biocombustible es una especie que crezca muy rápido y es que muchas especies invasoras precisamente crecen muy rápido, o sea, no estamos hablando solo de utilizar, por ejemplo, plantaciones de maíz, sino que se han hablado de otras especies que son claramente invasoras y pues esto sería un problema añadido. ¿Cuál es el origen biogeográfico de estas plantas exóticas en España? Alguien pudiera pensar que las especies que tenemos son especies que proceden de un clima mediterráneo también, pero no es el caso, o sea, especies mediterráneas, su origen son un 20%, pero también tenemos especies tropicales y alguien pregunta pues estas especies tropicales, ¿dónde crecen, dónde invaden? Bueno, pues hay zonas, hay zonas de marisma, hay zonas de lago, hay zonas de río, hay zonas muy perturbadas, zonas donde hay agua y estas especies pues pueden proliferar, pero el origen puede ser muy variado, es decir, que lo que se dice esto, el climate matching como un factor de riesgo de invasión no siempre es así, evidentemente en la zona ártica una especie tropical se va a morir, pero en el clima mediterráneo que es tan heterogéneo puede darse lugar especies de distinto origen climático. A tener en cuenta que el nivel de invasión por especies exóticas está creciendo exponencialmente, no estamos hablando de un pool de especies concretas que sea el que se va moviendo de un lugar a otro del mundo, sino que se van descubriendo para plantas, mamíferos, pájaros, peces, insectos, crustáceos, moluscos, etcétera, pues imaginemos que cada puntito de esto sea un país, pues es que en el último siglo, pues cada vez se van descubriendo nuevas especies que antes no estaban allí ni se sabía que fueran invasoras en otros territorios. Esto, pues un ejemplo, detectan un 63% más de especies exóticas también en la venta de internet, esto es otra vía de introducción que no es nada desdeñable. Pensad, y hablando de trasvases otra vez, que en Europa, a lo largo de los siglos, pues hemos sido capaces de hacer navegable el corredor, pues desde el mar Caspio y el mar Negro hacia el mar Báltico y esta, por ejemplo, ha sido la entrada del, ya he hablado, del mejillón Cebra, pues desde el mar Caspio hacia el mar del norte. Muy importante el corredor de invasión del canal de Suez, que está muy relacionado con lo que Jorge acaba de comentar, la tropicalización, lo que se llama la tropicalización del agua. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a lo largo de los años un aumento de especies que tienen origen en el Mar Rojo y que han ido progresando, o sea, migrando hacia el mar Mediterráneo. Muchas de ellas están quedando en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pero cada vez es una cuestión de tiempo que muchas de estas especies lleguen aquí. Bueno, ¿nos preocupa? Bueno, pues por ejemplo, hay casos de medusas que ya en la costa levantina, en esta costa levantina de Israel, son un problema importantísimo para el turismo. O sea, hay épocas que la gente no se puede bañar de tantas medusas como hay procedentes del Mar Índico. Entonces, es esta mezcla de entrada de nuevas especies y del calentamiento del agua, lo que se conoce como tropicalización del mar Mediterráneo. Y muy importante, pudiera haber nuevas rutas marítimas que pusieran en contacto distintos océanos que no lo están ahora. La vía del Ártico es una vía que se está hablando muchísimo. Solo es navegable y con la ayuda de un rompehielos en verano, en el mes de agosto, pero ya se ha utilizado para transportar metano desde aquí hasta aquí. Y pensad, pues por ejemplo, si de Tokio a Rotterdam, ahora pasando por el canal de Suez, son 47 días, serían 29. O desde Dalian a Rotterdam, pues de 45 días pasaría a 32 días. Claro, comercialmente esto es muy importante. Abarataría el tiempo, el coste de combustible quizá, pero bueno, ¿qué ocurriría con el trasvase de especies y con la contaminación que pudiera haber en estas zonas en un futuro? O sea que el cambio climático va también a influenciar la entrada de nuevas especies y a poner en contacto regiones que ahora, ecológicamente, no están conectadas. Aquí tenéis un ejemplo de lo que esto puede cambiar. ¿Es homogénea esta distribución de especies invasoras? Pues por supuesto que no. Estos serían las especies invasoras para España, serían cuadraditos de 10 por 10 kilómetros. Los cuadrados rojos son los de mayor diversidad de especies invasoras, de plantas, estoy hablando aquí, y en verde las de menor. Pues la distribución no es homogénea. Alguien pudiera pensar que en esta costa de Mediterránea está más estudiada y por tanto se han encontrado más especies, pero no es así, porque a ver, en Madrid cuántas universidades hay y qué tradición botánica hay, muchísima. Entonces, si no están, es porque no están. ¿Cuáles son los factores que explican esta gran diversidad de especies? En principio, pues un clima benévolo, benévolo en el sentido de que no hay una gran estacionalidad, y también un desarrollo en infraestructuras mucho más importante. Yo predigo que la zona esta de Andalucía, que se ha desarrollado mucho más tarde, dentro de unas décadas tendrá estos colores, y esto será pues mucho más rojo. Hay una gráfica que no la he llevado aquí, pero me gusta mucho mostrar, que es para la costa de Córcega, que se ven dos puntos de inflexión en la densidad de especies exóticas, que vienen determinadas, uno, por cuando se desarrolló el ferrocarril, y por tanto mucha gente de Francia se fue a vivir a Córcega, y dos, los años 60-70, que también fueron nuestros años de turismo, pues también un aumento, porque zonas urbanizadas, más rotondas, más jardinería, y, bueno, pues más especies exóticas. A tener en cuenta es que muchas especies invasoras no ocupan todo su potencial, ¿de acuerdo? Podemos hacer modelos climáticos y ver que, bueno, hay especies que ocupan una zona, sería en rojo, y estas zonas, en morado, serían zonas donde pudieran establecerse, y reproducirse, si llegaran ahí. Esta sería una especie, Robinia seudacacia, sería una especie con una ocupación alta, y otras especies, como Tradescancia fluminensis, pues pudiera, que solo está en muy pocos puntitos, pues podría tener una distribución mucho más amplia. Para que os hagáis una idea del grado de ocupación de las especies de plantas en España, pues muchas ocupan solo un 10%, un 20% de toda la área que pudieran ocupar. Esto nos lleva a pensar, a hablar de lo que siempre en ecología hablamos de los nichos de las especies. ¿Es el mismo el nicho de la especie en la región de introducción que en la zona nativa? O si vamos a la zona nativa, pudiéramos predecir cuál será la distribución en la zona de introducción. Esto lo podemos ver, pues pensando que en la zona nativa, pues por ejemplo, tiene un nicho de este tamaño, y en la zona de introducción este, hay una zona de solapamiento, una zona donde está desocupado, y una zona donde se pueda expandir. Esto lo hemos estudiado con Oxalis pesca prae, la vinagrilla, una especie que es muy común, está en los campos de olivos, en los campos de almendros, en zonas rurales, es una especie ampliamente distribuida, es una especie que tiene un origen sudafricano y que está distribuida en todos los continentes. Es una de esas especies que no sabemos cómo se ha introducido, no sabemos cuál ha sido la vía de entrada. Y lo que hicimos fue muestrear con la misma intensidad muchas zonas del Mediterráneo con zonas de la región de origen y anotar cuáles son las características. Y estos son los nichos. Lo que vemos, esta sería la zona de solapamiento, la zona verde sería la zona que ocupa en la zona nativa y esta sería la zona que ocupa en la área de introducción. En cuanto al clima, vemos que aquí, en Europa, en el Mediterráneo, está ocupando zonas que son más frías y más continentales, pero tiene toda esta posibilidad. Podría ocupar zonas más cálidas y menos continentales. Y muy importante también, cuando vas a la zona nativa, cuando vas a la zona nativa, ves que ocupa zonas naturales que aquí no ocupa. Aquí normalmente están zonas labradas, perturbadas, ruderales, etcétera. Pero allí están zonas muy naturales, o sea, aún puede expandirse a áreas más naturales. ¿Por qué nos preocupan las invasiones biológicas? Alguien podría decir, bueno, es que estamos teniendo más especies exóticas, pero eso añade a la biodiversidad. No, no es el caso. Lo que está ocurriendo es que muchas de estas especies, cuando se expanden, monopolizan el terreno, son muy competitivas y disminuyen la diversidad de especies. Estas son distintas islas del Mediterráneo y este es el ejemplo del impacto que tiene la uña de gato en la riqueza de especies en zonas costeras. Esto es el impacto más conocido, más estudiado. Otros impactos de competencia, bueno, pues por ejemplo, el de las cotorras. No solo nos preocupan por el ruido que hacen o por lo que ensucian, sino porque están poniendo en peligro algunas especies que son endémicas y vulnerables. Este es el Parque de María Luisa, en Sevilla, y esto es cómo ha ido el aumento de las cotorras en el parque y la disminución del murciélago, el nóctulo grande, que es una especie vulnerable y que es súper importante porque realiza una labor muy importante de control de los mosquitos. Pues, bueno, hay una competencia por los nidos de las cotorras hacia los murciélagos. Depredación y alteraciones tróficas, este es el cangrejo azul y, bueno, ha habido un cambio drástico en la distribución de disminución de un cangrejo chino, creo, y la introducción del cangrejo azul y la disminución de muchas especies, de muchas especies de peces, algunos de las cuales son endémicas o en estado crítico, como podría ser la ánguila. Alteración de las redes de polinización. Muchas especies necesitan insectos polinizadores para reproducirse y cuando alguna de estas especies entra en la comunidad nativa, pues como muchas tienen unas flores muy atractivas que atraen a muchos polinizadores, estos serían los polinizadores y estos serían las plantas, esta sería la especie exótica, pues veis que se integra muy bien, se integra muy bien en la red de polinización y esto puede causar una competencia por los polinizadores de manera que las plantas nativas reciban menos polinizadores. Modificación de los ciclos de nutrientes. Quizá el más estudiado sea la modificación que pueda haber cuando se introduce especies que son fijadoras de nitrógeno y por tanto, pues enriquecen el suelo con nitrógeno. Alguien puede pensar, ¿eso es bueno porque fertiliza? Bueno, pues en un espacio natural hay plantas que están adaptadas a vivir con pocos recursos, entonces esto lo que ocasiona son cambios en la disponibilidad de recursos del suelo. Y aparte de los impactos a nivel de la biodiversidad y en los ecosistemas que son los que yo estudio y me interesan más, pues también de toda la vida, impactos en el sector agrícola, tanto de plagas, de pestes o de malas hierbas, que tienen un efecto negativo en la producción y el manejo de estos cultivos, pues está siempre pensando en evitar este impacto. Impactos en la regulación de agua, como el Jacinto de Agua en la cuenca del Guadalquivir, que incluso la UME se ha encargado de retirar la planta del río. Impactos en infraestructuras, ya hemos hablado del mejillón cebra, que no solo ha pasado al Mar del Norte, sino ocupa todos los lagos del Mar del Norte, de los lagos del Norteamérica. Son muy pequeñitos, pero ocasionan taponamientos de los sistemas de refrigeración, por ejemplo. Impactos en la salud pública, esta hormiga no la tenemos, la es hormiga del fuego, pero lo que sí tenemos son muchas especies exóticas que son las que causan, ¿cinco minutos? Son las que causan, pues, mareas rojas. El polen de muchas de estas especies puede ser alergógeno y como tiene una fenología que es más temprana, esto sería la semana del máximo, como tiene una fenología más temprana que las especies nativas, pues, aumentan el riesgo de tener alergias. Incluso esto es causado no solo por especies invasoras de medio natural, sino especies exóticas que plantamos en las ciudades como ornamentales y estas serían algunas de ellas. Portadoras o transmisoras de patógenos, impactos en el ocio, el turismo y las pesquerías. Además, ahora en Cádiz tenemos una especie de alga asiática que, pues, está costeñando muchos impactos, o sea, en el turismo, pues, no puedes ir a la playa, se pone en las redes de los pescadores y es un problema importante. Impactos estéticos, pues, como el picudo rojo en las palmeras. Las palmeras son exóticas, pero no son invasoras, entonces está causando un impacto estético. Impactos en los bienes culturales y luego, también muy importante, impactos en la calidad de vida o lo que yo diría la alteración en el sentido de pertenencia. Esto es el Cabo de Gata y la gente que tiene esta imagen de Opuntia, que son exóticas, pero la imagen real sería esta, la de muchas especies de distribución ibero-magrebí, que son importantísimas, que son las que forman la biodiversidad de la zona, pero en cambio las portales lo que muestran es esto. Vale, decir que los impactos ecológicos son muy grandes, han ido en aumento, mientras que el coste del manejo no ha sido de la misma magnitud, porque estos son distintos órdenes de magnitud. ¿De acuerdo? Con el aumento de la temperatura podemos tener una mayor abundancia y este es el caso de Azola filiculoides, una especie de lecho tapizante que en Doñana hemos visto que aumenta su recubrimiento, sobre todo cuando las temperaturas de invierno son más cálidas. En cuanto a si las especies se expansionarían más con el cambio climático, que todo el mundo dice que tiene un efecto sinérgico, eso no es verdad. Para algunas especies, como por ejemplo los invertebrados acuáticos, habría un aumento de su distribución para plantas acuáticas también, pero para algunas especies como los mamíferos no podemos decir que con el cambio climático y con cambios de uso de suelo hubiera un aumento de los mismos, es decir, que no podemos generalizar. Pero, sí que habría cambios en el rango de distribución de especies. Si esto son, esto es para 100 especies de Europa, estas serían las zonas más invadidas de centro de Europa y qué ocurriría en un futuro. En un futuro con el cambio climático tenemos que las especies migrarían más hacia el este y más hacia el norte. En concreto, las especies terrestres, pues, su migración sería de unos 37 kilómetros por década latitudinalmente y 22 kilómetros longitudinalmente, pero hay muchísima variación y las especies marinas su grado de migración sería menor. Sobre el efecto del cambio climático en el impacto de las peces, las plagas o las malas hierbas, claro, ya hemos dicho, pues, que tiene un efecto negativo en los cultivos y que normalmente, pues, se supone que muchas de esas especies se verían favorecidas por el cambio climático mientras que los cultivos se verían afectados negativamente. La pregunta es, ¿el impacto de estas pestes, plagas y malas hierbas negativo se vería más impactado con el cambio climático? Es decir, que a escala local, por los estudios que hemos realizado y revisado, el efecto de la mala hierba en la disminución del cultivo es siempre mayor, siempre mayor que los efectos de la sequía o de el aumento de la temperatura, pero que el efecto no es sinérgico, sino que se suman. Bueno, los mensajes finales, pues, serían que los humanos somos responsables directos de la alteración de la distribución de especies en el mundo, de que muchas especies invasoras ocasionan impactos no solo en el medio ambiente, sino también en la socioeconomía y en la calidad de vida y que el cambio climático está tirando por un lado las vías de introducción, el establecimiento y abundancia de las especies, la expansión de las especies y también los impactos de las mismas. Y mensajes finales, pues, tres recomendaciones. A todos nos gustan las plantas ornamentales exóticas, pero lo importante es no tirar los restos de poda en el medio natural, muy importante. a todos nos gusta tener mascotas, muy importante, no abandones a tu mascota y si estás en las nuevas tecnologías y te gustan los juegos, pues, puedes colaborar en la detección temprana, en esa aplicación, pues, que tú si ves una especie, la fotografías, la envías y esto va a servir para poder mapear mucho mejor la distribución de estas especies en el país. Y muchas gracias, pues, pedir que haya una mayor implicación porque se pueden hacer muchas cosas de prevención y de detección temprana y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos